Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos y Carlos Acevedo fuera de Santos Laguna. El portero titular de los guerreros del Santos Laguna, Carlos Acevedo, estará fuera de circulación durante un lapso aproximado de seis semanas, según informó el club albiverde mediante su reporte de lesionados. Durante el partido frente a León, jugado el pasado sábado, el portero Carlos Acevedo sufrió una lesión en la articulación del hombro izquierdo. El jugador comenzó su rehabilitación de inmediato, estimándose un lapso de recuperación de seis semanas, señala un comunicado de prensa emitido por el equipo albiverde que colocó a Acevedo en el estatus de rehabilitación, mismo que guardan Ulises Rivas y Ayrton Preciado. El resto del plantel está apto para entrenar. Representa a Acevedo una dura baja para los guerreros, ya que sus actuaciones han significado puntos importantes para el equipo comandado por Guillermo Almada, quien muy probablemente deberá alinear como titular a Gibran Lahut. A partir del próximo domingo, cuando Santos deba recibir a los bravos de Ciudad Juárez, Chihuahua, de acuerdo al pronóstico, Acevedo regresaría para el 2 de octubre, por lo que se perdería los juegos contra Tijuana, Searul Saunders, Puebla y Rayados de Monterrey. Regresando posiblemente para el juego contra Mazatlán en la jornada 12, Gibran Lahut solamente ha podido disputar un partido con los laguneros. Regresando a Acevedo en la jornada 12, Gibran Lahut 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 en la jornada